Tengo que hablar contigo Guti con Alana Contigo Guti que tengo que hablar Dile a Guti que venga Actualmente cuando chequeé al final Lo voy a decir en voz alta todo de una Para que lo tenga también grabado la jefa El día de hoy en la casa de los famosos Mari Pili comienza a gritarle Guti, Guti, Guti Alana, Alana, háblala Guti Y bueno Alana molesta por el tono de voz Va y le dice, te habla Que bañas, no sé Y bueno, va directamente Y le dice, Guti Primero va a empezar Cristina para hacer su compra Luego nosotros Y luego tú para el final Para que así no haya una confusión nuevamente Con los tres aceites Y sepamos realmente quién se compró y quién no Con lo cual Cristina un poco molesta Me dice, vale, yo lo voy a hablar Frente a la cámara fuerte Para que la jefa me escuche y se quede grabado Por lo cual toma la tablet Y bueno, le dice, Mari Pili Te tienes que quedar aquí Y dice, aquí en la mesa Dice, no, en esta zona Dice, pero vale, me puedo sentar, ¿no? Así que ella menciona que se va a tardar Para hacer su compra Y Guti le dice, sí Tómate todo el tiempo que tú quieras Por lo cual Menciona Mari Pili Que tienen que ver muy bien Los productos que Cristina va a comprar Para que ella no agarre de más Y que el día de mañana Solamente Guti y Mari Pili Entrarán al almacén Para separar los productos de Cristina Y dárselos Pero que se los tienen que aprender bien Porque al menos Mari Pili Va a pelear por lo suyo Y que va a ser problema de él Si no se aprenden las cosas Con lo cual Guti dice Bueno, pero podemos pedirle Una hoja a la jefa, ¿no? Para apuntar lo que tenemos Y dice, la otra vez Cristina dijo que La jefa le dijo que no Pero si quieres intentar Hazlo Así que Guti, sí Lo voy a intentar Voy a pedir la hoja Por lo cual Mari Pili dice No, sí, hazlo Porque si no Esta se va a querer Quedar con algo otra vez Como lo pasó con el aceite Pero ya sabemos realmente Que Cristina sí compró aceite Y no se robó nada Pero muchos están diciendo Que quizás Alexka quitó el aceite De Cristina Y puso algo más para ellos Sin embargo Solamente son explicaciones Que no tienen fundamentos Por lo cual Pues Cristina se molestó Por el tono de voz Que estuvo hablando De Mari Pili Y también Alana Como sabes Mari Pili de pronto Tiene unos arranques de voz En cómo les habla Pero bueno Cristina sí se molestó Y dijo Vale Entonces lo hablo con la jefa Y les digo Miren Esto es lo que compré yo Así que vamos a ver Lo que sucede Todo esto Para no causar confusión El día de mañana Y como te menciono Le dice Mari Pili a Guti Tú y yo Entramos al almacén Para que esta no entre Con sus gritos Y bueno Mari Pili fue la que Primero empezó a gritar Recuerda suscribirte al canal Para estar atando Nos vemos en un próximo video Y ya está listo